¿Qué rollo amigos de Multimedia GDL? Yo soy Pani y nos encontramos otra vez con un personajazo, Nicolás Van Gemmelrik. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la ciudad de Guadalajara? Y específicamente, ¿cómo te trata también el Festival Internacional de Cine en Guadalajara? Hola, muchas gracias. Pues estamos muy contentos. Vine aquí con toda la familia al estreno mexicano de Alice, nuestra última película. Ayer tuvimos la primera función y fue realmente especial el encuentro con el público. Entonces, estamos muy emocionados por las funciones que vienen hoy y mañana. ¿Qué trata acerca el documental Alice? ¿Sin spoilers? O sea, si les pudiera dar como una breve explicación. Bueno, Alice es una película que explora el poder de la imaginación. Lo hacemos en colaboración con unas niñas adolescentes en Bogotá, unas niñas que antes vivieron en las calles en Bogotá y que ahora están en un internado y ellas crean este personaje ficticio, Alice, y a través de Alice las conocemos y nos invitan a soñar, a imaginar un mundo distinto y a imaginar ese futuro que quisiéramos tener. ¿Es película documental o es una película, o sea, se podría decir como guión, adaptado como un documental? Si nos pudieras también platicar esa parte. Pues nosotros asumimos el cine documental como cine, digamos que no hacemos mucha distinción. Para nosotros la diferencia, más que documental lo llamamos no ficción, la diferencia con la ficción es que en nuestras películas todo viene de la realidad, no nos estamos inventando nada, pero en este caso, pues como les conté, es un personaje ficticio que crean las protagonistas, lo que documentamos ahí más es ese proceso de imaginación y descubrimos que la imaginación habla más de nosotros mismos que nuestras biografías. Nosotros no creemos que exista una verdad o que se pueda ser objetivo, creemos que existe la verdad del creador y ahí es donde uno puede ser honesto con uno mismo, pero no pretendemos que nuestras películas cuenten una verdad, sino más que inviten a la audiencia a reflexionar sobre su propia realidad y su propia vida. ¿Cuál es como el mensaje que se intenta proyectar más que nada en esta película? Como el mensaje que se quiere dar, pues. Pues la película yo diría que tiene dos mensajes, por un lado cuestiona los prejuicios que tenemos cuando pensamos en una realidad como la de estas chicas que antes vivieron en la calle, tendemos a verlo con distancia y con lástima, pero en la película realmente llegamos a conectar con ellas como seres humanos y a sentir admiración, entonces es cuestionar nuestros propios prejuicios y por otro lado, pues es una invitación a soñar y a luchar por hacer realidad nuestros sueños. Oye, también te quería preguntar de que a la hora de la producción, entre la pre, pro y post producción, ¿cuáles fueron los mayores retos que se llevaron a cabo dentro de toda esta película? Pues en la, antes de derrodar fue un reto muy grande la financiación, es una película distinta, digamos que un poco lleva al límite lo que la gente piensa convencionalmente como documental, entonces fue difícil financiarlo, pero una vez empezó a andar, logramos una financiación súper interesante, es una coproducción con Chile y Rumania, tenemos apoyos de nacionales e internacionales de varios países y en el rodaje, pues el reto más grande era que este dispositivo del personaje ficticio funcionara, que los personajes conectaran con lo que estaba pasando y luego pues el montaje siempre es un reto muy grande documental, por más que en esta película el desarrollo fue muy largo y teníamos muy claro qué íbamos a hacer y el resultado final fue muy similar a lo que habíamos diseñado, digamos. El montaje pues siempre es un reto lograr como afinar todos los detalles para que el espectador se conecte con la historia y entre a ese universo que le estamos proponiendo. Ok, justo comentabas algo que también te quería preguntar, o sea ahora sí que me comentas que ustedes son de Colombia, las productoras fue de Chile y de Rumania, ¿cómo fue este proceso? Porque pues ahora sí que estamos hablando una parte de América Latina, otra parte de otro lado del mundo que viene siendo Europa, entonces ¿cómo fue esta conexión entre ambas productoras y cómo fue que se llevó a cabo este proyecto en colaboración de esto? Y sí, porque es como un choque cultural muy distinto y pueden surgir como que muchas cuestiones interesantes a partir de ahí. Claro, para nosotros la coproducción es algo fundamental, el cine documental es muy difícil de hacerlo sostenible y la coproducción es una manera como de juntar esfuerzos y colaborar para hacer realidad una película mucho más grande y ambiciosa que si fuera solo colombiana. Cada película es un universo, hay películas que no tienen sentido coproducir, una coproducción es como un matrimonio, la diferencia es que un matrimonio uno se puede separar y si tiene hijos pues se los turna, en una coproducción si uno se separa no hay película, es un compromiso muy serio y tanto Alexandra que es la coproductora chilena como Radu el rumano son amigos míos desde hace muchos años y encontramos en este proyecto la posibilidad de colaborar, llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo juntos, la coproducción no es algo solo financiero, obviamente es importante pero es algo creativo y es algo de sumar esfuerzos y entre todos, cada uno trabajó algo distinto a la película que la hizo crecer y permite que sea más universal, el montaje lo hizo una editora rumana junto a un editor colombiano, una dupla que trabajan juntos muy bien, la música se hizo en Chile y la coproductora chilena es distribuidora, entonces también nos ha apoyado mucho en eso, entonces cada uno trabajó algo distinto, la postproducción la hicimos toda en Rumania, en Bucarest en un estudio pues impresionante, donde había estado Tim Burton la semana pasada, donde hacen películas de un nivel muy profesional, entonces eso también aportó mucho a que la película tenga más capas y sea más profunda. Sí, te quería comentar justamente y también con esto que dices de que más que nada, sobre todo, Alice se presentará en diversos festivales, aparte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara o únicamente estará en este festival o si nos pudieras también dar un poco más de detalles acerca de eso. Pues Alice se estrenó en el Festival de Berlín en febrero, ahí ganó dos premios, el Oso de Cristal y el Teddy Award y después de eso estuve en Bafisi en Buenos Aires, estuve en Hot Dogs en Canadá, está en Guadalajara, la otra semana va a estar en Sheffield en Reino Unido, va a estar en el Festival de Transilvania en Rumania y en New Films New Director en Portugal, en junio hay esos cuatro y ya más adelante pues sigue todo el año, habrá festivales alrededor del mundo, va a estar en salas de cine por lo menos en Colombia, Chile y Francia, ya están confirmados y esperamos pues que haya otras oportunidades para estar en cines y eventualmente pues que llegue a plataformas y a otras ventanas para que la audiencia pueda conectarse con la película. Ok, justo eso te iba a preguntar, si Alice llegaría en algún futuro o se tiene pensado también que se distribuya también por plataformas de streaming, pero como me comentas es el plan ¿verdad? Finalmente te quería comentar Nicolás si a la comunidad de Multimedia GDL nos pudieras dejar tus redes sociales para seguirte y para también seguir un proyecto a futuro que tengas, si nos las pudieras compartir. Claro, junto a la película estamos haciendo una campaña de impacto que es un proyecto muy ambicioso para estas chicas que están en la película, una vez salen de la institución en la que están, ayudarlas a construir su futuro, toda esa información la pueden encontrar en alicexiste.com con el hashtag Alice Existe, la película tanto en Facebook como en Instagram es alice.film, en Facebook encuentran como Nicolás Van Hemelrich, en Instagram como el Nicotrópico y Casa Tarántula que es nuestra productora, la encuentran también en las dos redes así, Casa Tarántula y Claire que es mi socia, mi esposa y con quien codirijo y coproduzco esta película, ella es C. Feale, ahí también la pueden encontrar, pues muy chévere si nos siguen y podemos seguir conversando también a través de las redes. Perfecto, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poco acerca de la película, de los planes a futuro y que siga creciendo este gran proyecto. Amigos de Multimedia GDL, síganos viendo en lo que ya queda de la semana de todo este magno evento. Yo soy Pani con imágenes de Yasmin Arias, nos vemos hasta la próxima.